El ranchito es del Jagüey Y Jalisco es del estado Sembrando unas hectáreas Hay un hayugo y arado Deo a fundir se pasaba De sol a sol trabajando Pasaron algunos años Y se fue a Estados Unidos Desde el momento de los caballos En carreras ha seguido Soño de hacerse de uno Este sueño lo ha cumplido Másgarín Másgarín El ranchito dominó todo el terreno Que morreció esas doscientas Lo iban hasta deteniendo El mero 9 de abril Al peque chucho le ponen Macho traía el payasito Violento en los cajones Se retrató otra vez solo Se vieron mal los relojes En la cuadra nada es fácil Redoblaron los trabajos Ligero era el MV Caballo americano Para guiarlo hasta la meta Y va a ser poquito Y va a ser poquito Y va a ser poquito Cazón Sin errores al salir Se iba comiendo las varas Dos cuerpos el payasito En el hilo le sacaba Se vio otra vez que lo caro No te garantiza nada